¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda el coach Ismael Azuara y les da la bienvenida a un capítulo más de su programa Quita los ojos del balón. En esta ocasión vamos a ver algunas jugadas ofensivas de Philadelphia Eagles en esta temporada 2022. ¡Vamos a verlas! La primera jugada que vamos a analizar es un concepto muy sencillo, es un concepto double slant en donde Jalen Hurts buscará completar el pase con el jugador de habilidad en el centro del campo para permitirle tener la mayor ventaja para aprovechar sus habilidades en campo abierto con el balón en las manos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la jugada. Bueno, la jugada sale y ahí tenemos al corredor recibiendo el pase en el centro del campo obteniendo 5 o 6 yardas después de la atrapada no buscando florituras, buscando conceptos muy de pase, muy muy sencillos pero a la vez muy efectivos. Es una jugada rápida, es una jugada que le da 12 yardas de avance y el primero y 10 a esta ofensiva tan moderna del coach Sirianni. La siguiente jugada que vamos a analizar es nuevamente un concepto slant pero ahora del otro lado pero que busca exactamente lo mismo, poner el balón en el centro del campo para que el receptor busque las yardas después de la jugada. Observen también cómo esta ruta poste entretiene a la cobertura profunda. Vamos a verlo. Observen cómo esta ruta jala la cobertura y pone uno contra uno a el ala cerrado que recibe el pase en el centro del campo y tiene alrededor de 30 yardas después de la jugada. Observen nuevamente, el concepto es muy muy sencillo. Esa es la clave, esta ruta se lleva a dos defensivos en cobertura y deja en campo abierto al receptor al ala cerrado y lo deja precisamente con Micah Parsons, uno de los mejores linebackers que existen. Inclusive, vean ustedes, todavía en esta ruta SCAT queda completamente solo el corredor de tal manera que Jalen Hurts tenía dos posibilidades de completar y ambas con la posibilidad de hacer muchas yardas después de la recepción. Contrario a los dos pasados clips que hemos visto en este episodio, en esta ocasión, este concepto Hitch no busca yardas más allá de la recepción, sino asegurar la posibilidad de un primero y diez. Estas tres rutas profundas se llevan a la cobertura defensiva y permiten que este ala cerrado quede en posición de hacer el primero y diez. Les insisto, con esta ruta Hitch, lo que se busca es darle un blanco fácil a Jalen Hurts. Vamos a verlos. Observen cómo se va hacia atrás Micah Parsons. Se frena el ala cerrado para la ruta Hitch y convierte el primero y diez. Esta vez no hay yardas, una gran cantidad de yardas después de la recepción porque no era lo que se buscaba. Lo que se buscaba era atacar la zona del primero y diez. Aquí se frena, hace el gancho, toma el balón, primero y diez. O sea, este es un pase al lugar, no es un pase, es un pase que busca asegurar exclusivamente la ganancia de yardas para el primero y diez. Es un pase rápido, completo y se logra el objetivo. La siguiente jugada es una jugada de RPO, es una jugada en donde este HVAC, este receptor colocado como HVAC, hace un motion previo al snap para determinar qué tipo de cobertura va a tener. Aquí este es el VAC defensivo encargado de seguirlo. Después regresa a su posición de HVAC y en ese momento sale el balón. Ahí nuestro hombre en conflicto es Micah Parsons, es Micah Parsons que está colocado como H. Rusher y bueno, pues él tenderá hacia la jugada y pues la jugada se convertirá en un pase. Vamos a ver la jugada en su totalidad. Observen, observen al VAC defensivo, al Níquel, la jugada sale y Micah baja a la carrera permitiendo que el pase sea completo. Para muchas yardas después de la atrapada. Vamos a verlo por detrás. Aquí está Micah Parsons. Observen a Jalen Hortz. ¿Cómo la lee? En ese momento ya tomó la decisión de lanzar el pase porque ve que Parsons baja a la carrera y lo que posibilita un pase completo y muchas yardas después de la atrapada. Vamos a verlo nuevamente. Observen cómo el H-back va y regresa y en este momento sale Jalen Hortz. Lee al linebacker, a Micah Parsons, uno de los mejores linebackers de la NFL. Él pues baja la carrera y el pase se lo ponen detrás, justo detrás. Aquí lo vamos a ver desde otro ángulo. Observen cómo Jalen Hortz está leyendo en este momento a Parsons. Ya decidió que la jugada va a ser pase y es para una ganancia masiva de yardas después de la atrapada. Siguiente jugada, nuevamente es una jugada de RPO, pero ahora van a estar leyendo a este linebacker que es Van Der Esch. Jalen Hortz va a tomar la decisión si ir al pase, al pase, al slam o si decide dar la carrera. ¿Cómo lo va a decidir? Bueno, pues obviamente ya lo sabemos. Si el linebacker baja la carrera, la jugada va a ser pase porque la cobertura se queda hombre a hombre. Vamos a ver cómo se decide. Ahí lo tenemos. Este es nuestro hombre en conflicto. Jalen Hortz ya lo leyó que bajó y decide lanzar el pase. que es una fácil, fácil recepción. Van Der Esch ya cuando reacciona, pues evidentemente ya es tarde. Nuevamente, él es el hombre en conflicto. Jalen Hortz lo leyó, decide lanzar el pase. Un pase rapidísimo a Les Lant. Y pues prácticamente les da nueve yardas para casi poner el primero y diez. Ahí lo toma el pase y avanza un par de yardas para dejar una oportunidad ya muy cerca de las cadenas. Vamos a verlo por última vez. Observa en la Van Der Esch. Baja la carrera, Jalen Hortz lo leyó, pase completo. La siguiente jugada es una jugada muy de moda en la NFL. Es un concepto Lick. Es un concepto de escurrimiento que es una, finalmente es una play action donde el coreback hace un engaño de que va a entregar al corredor simulando una jugada de outside zone. Mientras hace un bootleg para encontrar al ala cerrado que sale desde el backside, cruza todo el campo y bueno, pues queda la mayoría de las veces queda solo. Observen en donde es, donde se completa el pase y la posibilidad del receptor, en este caso del ala cerrado, de obtener más yardas después de la jugada. Observen, ahí hace el engaño, hace el bootleg. Y el pase viene justo sobre los números, dejando todo el callejón para que el receptor gane yardas después de hacer la atrapada. Vamos a verlo nuevamente. Observen la jugada. Engaño de play action. Bueno, el play action pues sale hacia atrás. Jalen Hortz lanza el pase sobre los números, dejando el callejón para que el receptor gane yardas después de la recepción. Y bueno, pues la última jugada que vamos a analizar es la misma jugada de RPO que veíamos hace, hace unas, unos clips. Pero ahora se la aplican en, ya en zona, dentro de la zona roja de los vaqueros de Dallas. Vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla la jugada. O sea, es la misma jugada de RPO, el mismo hombre conflicto que es Micah Parsons, colocado como H-Rush en esta formación defensiva. Y cómo va a reaccionar a la supuesta carrera de la jugada RPO. Ahí tenemos el pre-snap. Regresa a su formación de H-back. Sale, aquí lo está leyendo Jalen Hortz. Vuelve Micah Parsons a cometer el error de irse sobre la carrera y pues permite, permite la anotación. Aquí está Micah Parsons regañando a sus backs defensivos. Y no, en realidad, quien comete el error, él es el mismo. Observen cómo tiende a la carrera. Jalen Hortz lo lee, ya es demasiado tarde cuando Micah Parsons se da cuenta. El pase es sencillísimo a su espalda. Y, bueno, pues lo demás es ir con el balón para una anotación. Aunque Micah Parsons regañe a sus compañeros, bueno, pues en realidad él es el responsable de esta anotación. Y es la segunda vez que cae en el engaño de la opción de carrera para una gran, gran jugada y una gran anotación de las Águilas de Filadelfia. Pues hasta aquí, amigos, este breve análisis de la ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!